hola amiguitos estoy muy feliz y contento de estar con ustedes y presentarles una nueva manualidad de corgi que se llama el lejano oeste mira ahí está corgi vestido de vaquero con sus amigos y esta manualidad la puedes descargar desde nuestra página web que es mundo luz producciones puntocom entras a la sección de crea artístico y buscas el botón que se llama el lejano oeste le das clic y al entrar vas a encontrar el archivo el cual puedes descargar a tu computadora y luego lo tienes que imprimir para así tenerlo y disfrutar de esta manualidad muy bien ya que tenemos entonces nuestra manualidad descargada vamos a revisarla dice por acá la portada de lejano este que ya la habíamos mostrado las instrucciones que yo en un momento te las voy a decir luego tenemos por acá a corgi vestido de vaquero mira qué bonito hola amigos cómo está aquí tenemos también al ancho mira hola amiguitos cómo está que bien me miro vestido de vaquero jajaja muy bien ancho y tenemos también aquí al vaquero el alguacil de lejano este muy bien y tenemos también por acá vamos a ver a panchita mira qué linda vestida de vaquera tenemos también así sí y aquí tenemos a la maestra clarita que estará acompañando a estos amiguitos en esta gran aventura luego tenemos aquí a rancho y atacho que estos amigos no se cansan de ver cómo se deshacen de corgi y sus amigos y por acá tenemos este precioso hotel que se llama pueblo feliz que seguramente es donde corgi sus amigos se van a hospedar muy bien los materiales que vamos a necesitar son los siguientes cartulinas o cartoncillo tijeras que tienes que tener mucho cuidado con las tijeras y pegamento muy bien lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una de las cartulinas y entonces vamos a tomar nuestra manualidad y esta hoja vamos a pegarla sobre la cartulina con pegamento tomamos nuestro pegamento y entonces vamos a aplicar en la parte de atrás muy bien ya que le colocamos suficiente pegamento entonces vamos a darle vuelta a la hoja con cuidado si sólo para pegarla sobre la cartulina pegamos esté bien firme en la hoja si luego vamos a tomar otra de las hojas igual tomamos la cartulina tomamos entonces ahora vamos a tomar a panchita y así si a la maestra y es importante que mires en la parte de atrás se logra visualizar un poquito los dibujitos y ahí es donde tienes que aplicar más pegamento para que no se vaya a despegar de la cartulina bueno ya que terminamos de pegar todas nuestras hojas sobre la cartulina o el cartoncillo entonces vamos ahora a cortar todas las piezas por la línea punteada mira por acá tenemos que recortar con esto tienes que ser muy paciente y hacerlo muy despacio para poder tener las piezas ya individuales y esto que tú miras por acá son las piezas que van a sostener los personajes vamos a hacerlo entonces tomamos las tijeras y recuerda que las tijeras siempre son peligrosas con mucha precaución mira ya tenemos cortadito a gorgi vestido de vaquero hola gorgi cómo estás hola amigos cómo está y me gusta mucho estar en el lejano oeste muy bien gorgi te vamos a dejar entonces por acá y ahora vamos a seguir entonces con los demás tenemos al ancho tenemos al alguacil y pues después tenemos a todos estos amiguitos muy bien vamos a cortarlos entonces muy bien ya terminamos entonces de recortar todas las figuras y todas las piezas también los sostenedores entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar cada pieza y vamos a cortarle en la línea negra sobre la línea negra o un poquito pasadito para que ahí pongamos los sostenedores y los personajes se puedan poner de pie vamos a empezar pues mucho cuidado recuerda que las tijeras son peligrositas nunca está bueno vamos a la maestra carita o la maestra clarita vamos a ponerle por acá también esto vamos a ganar a panchita y muy bien vamos a hacer lo mismo también con los sostenedores vamos a cortar solamente sobre la línea negra vamos a siempre con mucho cuidado por acá cortamos acá cortamos muy bien muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en las piezas de abajo de cada dibujo para que después los podamos parar a todos vamos a empezar con nuestro amigo Gorgi vamos a poner esto viendo hacia afuera entonces lo que tienes que hacer es ingresar cada corte con su pieza así cada sostenedor en cada ranura que abrimos así y entonces ya lo puedes poner de pie vamos a poner de pie a Gorgi vamos a ver si funciona muy bien mis amiguitos y así es como queda esta preciosa manualidad del lejano oeste y que les parece si nos ponemos a jugar muy bien entonces vamos a jugar pues bienvenidos mis amiguitos al pueblo del lejano oeste yo soy el alguacil de este pueblo y espero que su estancia en este lugar sea divertida gracias seorschina guacil que alegría poder estar en este pueblo tan bonito y gracias por la ropa que nos presto Sí, señora Guacil, estamos muy contentos de estar aquí con usted Señora Guacil, ¿y a qué horas es que podemos comer malvaviscos? Ay, perdón, perdón, perdón No tengas pena, Lancho, seguramente vamos a comer más tardecito Pero, ¿qué les parece, mis queridos amigos, si podemos ir a la mina de oro? ¿A la mina de oro? ¡Guau! Escucha, Panchita, hay una mina de oro Ay, qué alegría Qué bueno, Guacil, sería fantástico ir a esa mina de oro y así poder compartir con los que menos tienen, señor Aguacil Así es, mi querido Gorgi, ¿por qué no vamos en busca de unos caballos y vamos a la mina? ¡Sí! 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 ¡Qué alegría! Vamos, yo voy primero Vamos entonces, pues, sigamos por acá Mientras tanto, los amigos de Gorgi se fueron en busca de unos caballitos con el aguacil y la maestra para ir a la mina Pero... ¡Oh, no! ¿Pero quiénes están por acá? ¡Oh, miren! Estaban escondidos Rancho y Tacho ¡Oh, no! Otra vez estos amigos que siempre quieren ver cómo se deshacen de Gorgi y sus amigos ¡Vos, Tacho! ¿Qué querés, Borrancho? ¿Ya te diste cuenta que aquí anda Gorgi y sus amigos? ¡Gorgi! ¡Claro! ¡Ay, qué bueno, Gorgi! ¡Qué bueno, Gorgi será! ¿No estás escuchando lo que van a hacer? ¿De qué estás hablando, Borrancho? ¿De que van a ir a la mina de oro y que van a ir a sacar mucho oro para llevárselo a su pueblo? ¡Esta es nuestra oportunidad, vos, Tacho! ¡Sí, Borrancho! ¿Pero oportunidad de qué, vos? ¡Ay, no sabes na! Pues para eso tenés la dinamita en tus manos para que los dejemos encerrados en la mina y así Gorgi nunca vuelva a molestarnos ¡Qué inteligente sos, Borrancho! Bueno, entonces, vamos entonces a ver si llegaron a la mina para explotar la dinamita y así nunca nos volverán a molestar ¡Vamos, Tacho! ¡Vamos, Rancho! ¡Ay, no, no es por acá! ¡Es por acá! ¡Tacho, Tacho! ¡Aquí no vas a explotar la dinamita! ¡No! ¡Muy bien! Y así es como Tacho y Rancho una vez más se ven frustrados en que no pueden atrapar a Gorgi y a sus amigos Muy bien, espero que les haya gustado esta manualidad y este juego de lejano oeste denle like y compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse en nuestro canal para que así puedan ustedes recibir todos los videos que estaremos viendo en las próximas semanas Recuerden leer siempre su Biblia porque en ella encontrarán grandes bendiciones de Dios para sus vidas y no se olviden de obedecer a sus padres para que así les vaya bien en todas las cosas que hagan y si quieres que Gorgi te envíe un saludo en la próxima semana deja tu nombre aquí en los comentarios y vas a escuchar un saludo que Gorgi te estará enviando en el próximo video ¡Sí! Dios los bendiga y nos vemos en la próxima manualidad Y señora Guacín ¿A qué horas es que vamos a comer los malvaviscos? Ay Lancho, espérate eso más tardecito Ay Lancho, tú sí que no sabes Ah, y no olvides suscribirte a nuestro canal haciendo click en este lugar ¡Sí! ¡Jeje! ¡Adiós!